Spider-Verse confirmado y espero que esta sea la última vez. El día de hoy se filtraron dos imágenes que podrían confirmar todas las sospechas sobre el Spider-Verse. Primero tenemos esta escena donde vemos a Peter Parker sentado junto a Happy y a su tía May. Y el cuarto personaje es Matt Murdock, mejor conocido como Daredevil. Si bien esto podría ser un montaje, hay algunos detalles que nos dan indicios que puede ser verdadera. Si le ponemos atención al fondo, se puede observar un librero que coincide con el fondo que sale en una escena del tráiler. De igual forma, si le ponemos atención al calzado de Peter, también estos tenis ya habían salido en otro promocional. Finalmente tenemos la segunda foto. En cuestión podemos ver a los tres Spider-Mans. Si bien parece un buen montaje, también cabe la posibilidad de ser verdadera. Ya que la postura de Tobey Maguire y Andrew Garfield no coincide con ninguna de las otras películas anteriores. Además, en el rostro de Tom Holland podemos ver una herida que sí coincide con el póster de la revista Empire. Son pequeños indicios que podrían confirmar la veracidad de estas imágenes. Premio Nobel Otto, premio Nobel. Además se dice que Sony está tumbando las cuentas que están compartiendo estas fotos. Y todos sabemos qué significa cuando pasa esto. De igual forma, hay que tratar esta información con delicadeza. Porque podría ser cualquier cosa. Puede ser tan real, como puede ser tan falsa y puede ser un épico troleo. Pero estaremos a la espera de nuevas noticias sobre el arácnido.